Y la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el contrato de compra de mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. Una decisión que llega después de las denuncias que presentaron Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Anticorrupción se centra ahora en la adjudicación de ese contrato y en los movimientos bancarios y declaraciones fiscales de Tomás Díaz Ayuso. Ayer la presidenta madrileña remitió un expediente de forma voluntaria en el que indicaba que su hermano había cobrado 55.000 euros por ese contrato. Hoy el gobierno y el resto de partidos vuelven a pedir explicaciones sobre las supuestas irregularidades. Es aclarar en cuanto antes los posibles hechos que puedan constituir irregularidades o corrupción. Por tanto, esa es la única preocupación que en ese contexto tiene el gobierno. La situación que se está viviendo en el Partido Popular creemos que es mala para España y por tanto mala para Vox. Nos preocupa que el PP para cerrar ese conflicto entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso haya elegido decir que las prácticas corruptas son aceptables. Mientras más se habla de este salseo, más se tapa el tema de los contratos, de las comisiones, que quizá no son ilegales, pero son terriblemente inmorales. Es la vieja política de siempre, son esas viejas estructuras de partido en donde lo que importa es el partido, no importa España. Pues confío en que no haya tentaciones de convocatorias electorales abruptas, aunque la seguridad no la puede tener uno nunca.